¡En este restaurante hay comida! ¡Me muero de hambre! ¡Buenas señorita Tiana! Esto... pasábamos por aquí y... pensamos que... a lo mejor... eeeeh... ¡Venga, darnel, dilo ya! Bueno, queremos disculparnos por intentar cazaros cuando erais ranas La verdad es que nos pasamos un poco, esperamos no haber causado muchos problemas En realidad, formó parte de la aventura que ha hecho posible todo esto Nuestro primer encuentro en el pantano fue de lo más interesante ¡Tenéis que salir de aquí, ya! ¡Ahí está! ¡Es la luciérnaga más dulce del mundo! ¡Mi Evangeline! ¡Quiero conocer a esa chica! ¿Dónde estará? ¡No la ves! ¡Pero si la tienes brillando delante de ti! ¿Te refieres a esa luz que brilla en el cielo, Ray? Así es, corazón ¿Me ayudas a buscar un regalo para ella, cielo? ¡Mi Evangeline es la luciérnaga más bella que jamás haya brillado! Por eso quiero regalarle algo especial Como unas hojas para entregarle mi corazón ¡A Evangeline le va a encantar! ¡Ya veréis! ¡Luces! ¡Ya habéis encontrado una viola! ¡Ya habéis encontrado una viola! ¡Luces! ¡Luces! ¡Eso es! ¡Mi corazón es para Evangeline! Fíjate bien, Evangeline querida Este pantano está todo iluminado para entregarte mi corazón No hay nada en el mundo lo bastante hermoso para mí, Evangeline Eres muy bueno con ella, Rai ¿Qué quieres que haga, guapa? ¡Estoy enamorado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi trompeta? ¿Y ahora qué hago? ¡No puedo! ¡No puedo vivir sin ella! Tranquilo, vamos a encontrar tu trompeta, Luis, no te preocupes ¡La trompeta se está alejando! ¡Mi panza! ¡No pasaré! ¡Mi panza! ¡No me perdes! ¡Ay, basta! ¡Bien! ¡No sabía que las trompetas fueran más rápidas que las ranas! ¡No somos ningunos catatrompetos! ¡No me perdas! ¡Eh! ¡No me perdas! ¡Ay! ¡Ojo-ho-ho! ¡Esa trompeta es mía! ¡Es toda mía! ¡Ojo-ho! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo sabía que las trompetas fueran más rápidas que las ranas! ¡Deja de dar la lata! ¡Qué maldito! ¡Ponza! ¡No me pides! ¡Me pillé! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Está guapa! ¡Los catadores han pillado a otro sapo! Bueno, ¿hacia dónde ha ido Rai? ¡Ven por aquí! ¡Sigue mi luz! ¡Eh! ¡No pierdas el barco! ¡Hay que salvar a ese sapo! ¡No me siento bien, papá! ¡Pero Darnel! ¡No pierdas tu almuerzo en mi barco! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Duene ola! Vamos a��arme el ritmo mas rapido ¡Estoy revando! ¡Estoy revando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eaah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Toma, ya! ¡Habéis vuelto! ¡Qué alivio! Estaba a punto de empezar a pensar si debería preocuparme. Yo también me alegro de verte, Luis. Espero que estés listo para zarpar hacia Nueva Orleans. Ah, Diana, ¿podemos descansar un rato? Tengo mucha hambre. ¿Descansar? Pero, Navin, aún somos ranas. Y Mardigras está a punto de terminar y tenemos que ir muy lejos. Tienes razón, tienes razón. Tenemos que irnos. Ya encontraré algo de comer por el camino. ¡Todos a bordo del Caimán Express hacia Nueva Orleans! ¡Están atentas, ranas! ¡Creo que un cazador anda cerca! ¡Buena adquisición, Diana! ¡Creo que le estáis pillando el trampillo! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Sé que los cazadores están cerca! ¡¿Dos dedos?! ¡Papá, ¿dónde estás?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos música para ir a esta casa! ¡Gracias! ¡Ostras! Estuvimos a punto de llevarte con nosotros. Espero que no te enfadaras. Bueno, era imposible que supieras quién era yo. Fue solo un malentendido. ¡Qué comprensivos sois! Bueno, nosotros ya nos íbamos. ¡Quedaos! Estamos a punto de abrir el restaurante y hay comida para todos. Bueno, ¿s insistes? ¡Seguro que vamos bien vestidos, papá! A todo el mundo le encanta su bumbo. No damos abasto sirviéndolo. ¡En este restaurante hay comida! ¡Me muero de hambre! ¡Seguro que vamos bien vestidos, papá! ¡Hala! ¡Qué cambio, Diana! Me gusta el cartel. Si no has probado aún el pastel de terciopelo rojo, date prisa. Casi no queda. Esas columnas son tan sólidas como parecen. A todo el mundo le encanta su bumbo. Son impresionantes. No damos abasto sirviéndolo. El palacio de Diana. El nombre le va de maravilla. ¡Qué guapa estás! Nadine es un tipo con suerte. ¡Oh, estás preciosa! Tienes que compartir tus secretos con el cocinero real, querida.